Un indicador infalible es el sueño de todo trader. ¿Imaginas poder recurrir a él y que nunca nos falle? ¿O obtener resultados positivos siempre? Suena utópico, ¿verdad? Soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpeso y vengo a debatir contigo sobre este tema. ¿Existe realmente un indicador infalible o no? ¡Empezamos! Una de las cosas que me he encontrado a lo largo de los años al tratar con muchos traders de distinto perfil y condición es que resulta bastante frecuente perseguir el indicador mágico y definitivo, ese que nos dé un porcentaje de aciertos cercano al 100% en las señales operativas que nos lance. Otros muchos traders piensan que si bien es probable que no exista ningún indicador ni combinación de los mismos, que nos genera un sistema infalible, sí que existe un amplio margen para optimizar el uso de los mismos. ¿Cómo? Cambiando los parámetros o la combinación, que sí pueda acercar nuestro trading ligeramente a la perfección. Pues bien, creo que ambos colectivos de traders están completamente equivocados. Por supuesto es mi opinión personal. No existe para mí el indicador perfecto. Recordemos que un indicador U oscilador no es más que una fórmula matemática que toma como input los datos de las cotizaciones o del volumen y arroja unos resultados dinámicos que consiguen graficarse. Hay que ser flexibles a la hora de entender el funcionamiento de estos indicadores. Por supuesto, no existe el indicador o oscilador mágico infalible, el santo grial, y perseguirlo es una gran pérdida de tiempo que no dará resultados positivos. Del mismo modo, tampoco existe una configuración mágica de un indicador. El poner un parámetro distinto no va a hacer que nuestro trading mejore por sí solo. Si estamos usando una media móvil de 20 sesiones, por ejemplo, al cambiarla a otra de 30 periodos, no aporta ningún valor añadido estructural. Tampoco existe una combinación mágica de indicadores, que como si se tratase de un código de seguridad, pues encarnasen a un sistema perfecto. Nada de lo anterior es real. Y cuanto antes lo entendamos, antes podremos realizar progresos significativos en nuestro trading. Esto tampoco significa que no tengamos que gastar ni un euro a la selección de indicadores, o que dé totalmente igual cuáles utilices. ¡En absoluto! Antes de seguir, me gustaría pedirte que compartas este vídeo en tus redes y que nos ayudes a que este canal formativo cada día sea más grande para poder mostrar a aquellos que no conocen la bolsa que esta es realmente para todos. Tu ayuda es muy valiosa para mí. Así que comparte para hacer la comunidad más grande. Seguimos, traders, en esta ocasión con Coco, que ya sabéis que me acompaña en muchos vídeos. ¿Cómo elegir los indicadores adecuados? Esta es muy buena pregunta. Debes de tener en cuenta que existen distintas categorías de indicadores, teniendo cada uno un uso determinado. Pese a que en muchas ocasiones existen indicadores perfectamente similares o intercambiables, en lo que sí debes prestar atención es en hacer una selección de indicadores que te permitan identificar puntos de entrada en base a una lógica completa que hayas tenido que elegir anteriormente. No es lo mismo basar tu trading en rupturas de niveles, en buscar posibles puntos de corrección de la última tendencia o de aceleración de la misma o, por ejemplo, explosiones de volatilidad. Y ahí es donde debes de hacer una selección acorde al tipo de movimiento que vayas a tratar de capturar en cada momento. También puedes considerar que los indicadores actúan como filtros. Si aplicas indicadores de distinta naturaleza, puedes ir superponiéndolos para encontrar una situación de entrada más limpia. Por ejemplo, podría tener sentido utilizar un indicador tenencial de corto plazo, por ejemplo, como el MACD, o otro de tendencia de medio y largo plazo, como una media móvil larga, o uno antitendencia, como el RSI, o otro de volatilidad, como el FDI. Y de esta forma podrías entrar largo cuando el MACD te diera una señal, siempre que la media móvil tenga pendiente al cista, y el RSI no esté en zona de sobrecompra, o el FDI apunta hacia la volatilidad apropiada. Pero sobre todo ten en cuenta, o presente, que con los parámetros debemos de jugar de forma muy parecida. Tienes que considerar si quieres buscar movimientos rápidos basados en la última secuencia de precios, u otros más lentos que se encuentren en la tendencia de medio plazo. Normalmente la configuración que viene por defecto en el indicador suele tomarse como referencia. En cualquier caso, nunca debes de olvidar dos cosas muy importantes. La primera es que el trading se basa en probabilidad y nunca en seguridad. La segunda es que en el trading es más importante la gestión de la posición abierta y el cierre de la misma que la decisión exacta de punto de entrada. Fíjate lo que te estoy diciendo. La salida es muy importante, mucho más, a veces, que la propia entrada. Resumiendo, trader, que la coco se me desespera. En trading no existen fórmulas mágicas que te faciliten la vida. Debes trabajar, conocer, practicar, entender todos los factores que intervienen en tu operativa y tratar de utilizarlos a tu favor, observando el entorno de mercado en el que te encuentras y las opciones que te dan. Bueno, pues espero haber despejado tus dudas sobre este tema. Pero por favor, si tienes algo que aportar, siéntete libre de hacerlo a través de los comentarios. Estaré muy pendiente. ¿A qué sí, Coco? ¿A qué vamos a estar pendientes? De momento me despido. Hasta el próximo vídeo. No sin antes invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Un saludo grande, trader. Cuídate. Chao. Chao, chao.